Hola, soy Pablo. Si has seguido este canal, te has dado cuenta que hacemos énfasis en ver el cielo, tanto con instrumentos, telescopios binoculares, como a simple vista. La mayoría empezamos sin ninguna herramienta, solo a simple vista y así se hizo por siglos. Está muy divertido de todas formas. Ahora, si quieres dar el siguiente paso, pero todavía no quieres invertir en un telescopio, quieres ver una opción para conocer mejor el cielo, algo que sea como low cost, de entrada, y que te pueda ayudar incluso, que te puedas ir de camping, por ejemplo, y que no te estorbe, que sea un accesorio adicional, un instrumento que te ayude a ver mejor el cielo, pues esta es una muy buena compra. Son estos binoculares Celestron Cometron 7x50. ¿Quieres saber más? Queda. Estos binoculares, ¿por qué son interesantes? Tienen varias características que lo hacen muy buenos para la astronomía, sobre todo si estás empezando. Pero, si tienes ya, conozco gente que tiene ya sus telescopios y de todas formas se lleva los binoculares, porque se pueden apreciar diferentes cosas. Vamos a empezar con características generales. Primero, estos binoculares que tenemos aquí, son unos Celestron Cometron 7x50. Ahora, en cuanto a dimensión, en cuanto a tamaño, son 20 centímetros, de aquí a acá, 17 de adelante, bueno, hasta atrás, desde lentes del ocular, y como 6 centímetros y medio, ya de alto. El peso son como 770 gramos, es menos de un kilo, y la verdad es que son bastante cómodos, puedes durar un buen tiempo sujetándolos, y no, no te fatigan. El tipo de construcción, si vieron el video de binoculares, si no les dejo aquí una liga para que lo vean, es tipo porro. Si se fijan, la luz entra así, se tuerce un poquito y sale por acá. Y estos son los más comunes para astronomía. Ahora, decíamos que son 7x50. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que te da 7 magnificaciones, eso quiere decir los objetos se ven 7 veces más grandes o 7 veces más cerca de la vida real, y 50 quiere decir el diámetro de milímetros de la apertura. Esto porque es importante, entre más grande sea este diámetro, más luz va a pasar y puedes ver objetos más tenues. La pupila humana, cuando está completamente dilatada, en completa oscuridad, llega a medir 5, 6, incluso hasta 7 milímetros. ¿Ok? Bueno, estos lentes, lo que hacen los binoculares es que hacen que esta cantidad de luz se concentre y entre en nuestra pupila. Eso quiere decir que con estos binoculares puedes captar 50 veces más luz que solo con el ojo humano. Eso quiere decir que puedes ver muchas estrellas que son invisibles a simple vista y con esto las puedes diferenciar. Ahora, los ópticos, ¿cómo funcionan? Tienen un recubrimiento que se llama, es multicotev, eso quiere decir, tiene diferentes tipos de recubrimientos, lo cual te ayuda a que entre mucha luz y se refleje poca luz. En cristales normales, cuando se refleja luz, eso es malo, porque es luz que se desperdicia, que no entra. Aquí el recubrimiento está hecho para que pase la mayor cantidad de luz posible. Ahora, en cuanto al campo de visión, ¿cuánto puedes ver con los binoculares? Son 6.8 grados. ¿Y esto qué quiere decir? Si tú ves el cielo desde un lado del horizonte hacia el otro lado, la forma, bueno, la distancia en grados son 180 grados, como una línea recta. Y lo que hacemos es, si partes ese en pedacitos, es, si los divides en 180 pedacitos, cada pedacito mide un grado. Bueno, para que te des una idea, la luna ocupa como medio grado del cielo, eso quiere decir en un grado cabrían dos lunas. Si pusieras lunas una junto a otro, por todo lo alto del cielo, podrían caber 360 lunas, ¿ok? Entonces, la luna mide medio grado, estos binoculares tienen un campo de visión de más o menos 6.8 grados, casi 7 grados. Eso quiere decir, cabrían en teoría como 14 lunas, para que veas en proporción cómo se verán las cosas. Hay objetos, por ejemplo, como las Pleiades, este grupo de estrellas, que justamente miden 7 grados. Entonces, si tienes un binocular, binoculares o telescopios que tengan solamente 4 grados, 3 grados, no puedo ver las Pleiades completas. Con este, los puedes ver completas. Ahora, hay otra cosa que se llama magnitud estelar, que quiere decir qué tan brillante tiene que ser una estrella para que la puedas ver. A simple vista, la anotación es medio chistosa la manera de clasificarlas, porque le inventó un cuate en Grecia y él decía que las estrellas más brillantes eran clasificación 1, porque eran como en primer lugar de brillo. Y luego clasificación 2, clase 3, clase 4, clase 5, clase 6, como en sexto lugar, el ojo humano solamente puede ver hasta estrellas clasificación 6, de magnitud 6, ¿ok? Con los binoculares puedes ver estrellas de hasta magnitud 11. ¿Eso qué quiere decir en fines prácticos? Estrellas de hasta magnitud 6 en el cielo son 8,500 más o menos, son muchísimas. Pero estrellas que llegan hasta magnitud 11 son casi 2 millones de estrellas. O sea, con el ojo humano puedes ver, no es como que las cuentes, pues, pero puedes ver como 8,500, que ya son muchas, y con esos binoculares puedes ver hasta 1,800,000, casi 2 millones. Hay una gran diferencia. Ahora, el tipo de cristal se llama cristal VAC7, que es también, es para binoculares de entrada, es como algo, pues, bien sensato. Lo que pasa, lo único que no está tan bien es que, si, cuando ves la imagen, en lugar de que se vea como completamente circular, arriba, arriba, abajo, y a los lados, vas a notar como unas ligeras esquinitas. Es algo que casi ni se percibe, pero bueno, no es perfectamente circular. Otros binoculares con cristales de mejor calidad, pero también más caros, más profesionales, traen ya un cristal VAC4, que ese es, pues, todavía mejor y completamente circular. Ahora, estos binoculares también son resistentes al agua, water resistant. No son sumergibles, pero si les salpica agua, si les cae algo de agua, tampoco les pasa nada. Están hechos para eso. En cuanto a el ajuste de las dioptrías, tienes hasta más o menos 3 dioptrías. ¿Y esto cómo funciona? Aquí, tenemos en el puente, si se fijan, está esta rueda como con relieve. Uno puede dar vueltas aquí, puedes girar aquí, y lo que va a pasar es que se cambia como el aumento o el enfoque de el lente de la izquierda, ¿ok? Girando esto, ¿ok? Y para el de la derecha, si lo notan, aquí también tenemos, se ve un puntito blanco por aquí abajo, y este tiene como textura, este no. Aquí le puedes girar y esto hace que se ajuste el aumento o el enfoque para el de la derecha. Entonces, aquí arriba en el lente el de la derecha, y el de la izquierda hubiera sido más fácil ponérselo acá, pero bueno, lo suelen traer aquí en el centro. Y el del centro es para el de la izquierda. Entonces, te lo pones con los ojos, primero ves con un ojo que esté bien enfocado, luego con otro, y ya. Ahora, en cuanto al material, son de aluminio, están de buen peso, se perciben bastante robustos, tienen aquí unos insertos como de hule para darle como más agarre, mejor grip, pero son de aluminio y se notan muy resistentes. ¿Qué incluyen? Vienen en una caja como estos, y lo que incluyen, pues son obviamente los binoculares, vienen esta correa para el cuello, para que se los amares aquí, te lo puedas poner aquí en el cuello, y ya no se te caigan ni nada. Vienen también esta bolsa, una bolsa transportadora, pues si se fijan, está muy delgadita, hace su trabajo, ¿no? Pero no los protege mucho. Vienen ya con sus tapas, es muy importante taparlos para que no se ensucien, tapas para los lentes, aquí enfrente, y acá atrás tapas para los oculares. Viene también un pequeño paño, una pequeña telita limpiadora, por aquí. Este, bueno, yo tengo ya un kit especial para eso adicional, pero bueno, viene con esta telita, y incluso viene ya con este acoplamiento para tripié. Si se fijan aquí, esto se le puede quitar, se desenrosca, y ya que lo desenroscan, trae esta entrada. Y con esta entrada lo pueden ya poner en, no hubiera incluido, pero hay unos como aditamentos especiales, que se embonan aquí, ese lo pones sobre un tripié, y tienes ya más estabilidad. Con los binoculares, estos son de 7 aumentos. A mí, por ejemplo, me tiemblan mucho las manos, no tengo buen pulso. Entonces, abajo de 10 aumentos es como fácil de sostener. Arriba de 10 aumentos, depende de las personas. Si tienes como que un pulso muy estable o te apoyas con algo, pues también un poco más de 10 aumentos, hasta 20 aumentos lo puedes controlar bien. Pero bueno, de preferencia, abajo de 10 aumentos tienes un campo de visión más grande. Ahora, como cosas a favor, pros es, primero, que no tienes que usar tripié. Segundo, que son resistentes. Tercera, que son ligeros. También, pues son bastante portátiles. Los puedes llevar en la maleta y te acampar, etc. Tienes un campo de visión amplio. Cosas que no me gustan, es que, pues también para algunas personas, o que pudieran mejorar, el zoom puede ser insuficiente. Bueno, son 7 aumentos, muchos binoculares ya los venden de 15, 20 o más. Ya es cuestión de gustos. Y el estuche, pues sí, es bastante frágil. Si tienes oportunidad, pues mejor ponerle un estuche un poquito más robusto. Están bastante buenos. Ahora, ¿qué pueden ver con esto? Con estos les sugiero ver la luna. Pueden ver algunas estrellas, por ejemplo, Mizar y Alcor en la Osa Mayor, que son unas estrellas dobles, que a simple vista se ven como juntitas, y con esto ya las ves separadas. Las Pleiades, por ejemplo, el Entauro, el Pesebre, que está en Cáncer. Andrómeda, para eso se requieren como cielos más oscuros, pero ya alcanzas a ver como la manchita de la galaxia de Andrómeda. Y, bueno, ya planetas Júpiter y Venus, pues alcanzarás a ver solamente un puntito, ¿no? Tampoco creen que se ve gran cosa porque el aumento no es mucho. Pero, bueno, para ver estrellas, para ver constelaciones, estos son bastante buenos. Espero que les haya gustado. Y, pues, bueno, será todo de mi parte. Mi nombre es Pablo. Esto es Astronómica TV. Y recuerda, en Astronomía, como lo demás, ve más allá.